Hola, mi nombre es Carlos Orlando, yo vine aquí por sitio de la escuela, en sí nada más vine como por puntos, por el que más uno nos dijo, pero ahora ya que vengo, es otro punto de vista que ya vienes a la semana de emprendedor. Este, me gustó mucho todo, hay una como tipo mano, te enseñan en tus pulsos, se va moviendo como una mano robótica, me gustó varias cosas, por ser de gole, de HP, de todo, todo muy bien, muy bien. Esto, este, ¿qué más? Me gustaron unas como regaderas, pero tiene como un vitral y viene con mucha luz, hay un grillo, que viene con simulación de, te avisa si va a haber un temblor, un tremor, un chismo, también está bastante bueno, ya viene de este, de fuera te conectas con wifi y ya, te pones este, este.